Francia se quedó con la victoria 1-0 ante Austria en un partido sufrido que le permite sumar 2-3 en el grupo D en la Eurocopa 2024. Los dirigidos por Didier Deschamps eran claros favoritos en la previa, pero el trámite no fue tan sencillo como se anticipó. Los desbordes de Kylian Mbappé y las llegadas de Ousmane Dembélé cambiaron el ritmo del partido, pero faltaba por supuesto el puntillazo final. Austria quien hasta entonces se defendía muy bien desaprovechó una jugada clarísima para adelantarse en el marcador. Y de inmediato al minuto 38 Mbappé llegó hasta la raya de fondo para así sacar un centro que luego se desvió en Maximilien-Württemberg. 1-0 al descanso y ya lo ganaba Francia con algo de suerte, pero nada estaba asegurado. Y en el complemento Austria emparejó las acciones y así obligó a que los campeones del mundo tomen precauciones. Finalmente la mínima le bastó a Francia para quedarse con los 3 puntos y así comandar el grupo D junto con Países Bajos. Vamos a ver cómo les va en los siguientes partidos. Déjenos saber también en los comentarios qué tal les pareció el partido, cómo lo vieron, cuál es su pronóstico para el siguiente. Gracias por su visita y no olviden suscribirse. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!